Dice, nada de Argentina-Colombia. Hoy aquí el héroe es Gustavo Alfaro, que le tienen montados absolutamente todos los discursos a Gustavo Alfaro. Bueno, hay algunos que están bastante ardidos, como se dice en Colombia, porque hay bastante... A ver, Alfaro hoy se lo toma como el emblema del bilardismo en la Argentina. Entonces, los bilardistas están elaborados de la selección de Paraguay de Gustavo Alfaro y de los cuatro puntos sobre seis que sacó contra Paraguay y Brasil. Y bueno, y los menotistas dicen que contra Uruguay y Brasil mantuvo la valla en cero. Y su frase, que alguna vez la comentamos, don Javi, es el cero en nuestro barco nos llevará al Mundial. Y la verdad es que agarró a una selección que estaba en el fondo del mar y hoy la tiene competitiva y mirando de igual a igual a los que están en zona de clasificación. Está cerca de Brasil, profe Castel. Así que prepárese, ya le ganamos en Asunción. No sea cosa que lo mandemos a zona de repechaje. Ah, ya usted, le ganamos en Paraguay. Ya usted juega en Paraguay. No, pero en serio vía... Su vínculo con la CONMEBOL lo toma muy en serio, Juan, porque ya él habla de nosotros en Paraguay. Sí, sí. Sí, sí. Mucha del esportivo luqueño ahora. Comprometido. Esportivo luqueño, sí. Pero atento, Javier, cuando entregan esas marquillas a los técnicos y entonces creemos que todos los equipos juegan así. No, es que estén defensivos. Yo vi a Paraguay contra Brasil y le vi hacer una serie de contraataques, de transiciones tan rápidas, que no se olvida de la fase ofensiva. Después lo que pasa es que tiene ahora un espíritu que va reencontrando aquella actitud tradicional de los paraguayos que era aguerridos, vehementes, físicos. Bueno, les reencontró eso, pero le agregó orden y le agregó también ambición ofensiva porque no lo consigue a través de pases, de toques, no. Pero sí de rápidos contraataques y de trabajo en bloque para atacar. Lo único cierto es que el hombre hoy es viral por todos lados. Es decir, no hoy particularmente, desde ayer. Lo que pasa es que cuando se asientan las mariposas de otros partidos, inmediatamente ¿qué queda flotando? Afloran ya esas situaciones. Afloran fenómenos como el de Gustavo Alfaro. Como la edición de los mejores discursos de Alfaro. Escuchen lo que montaron. Decía Borges, triunfamos y fracasamos menos de lo que creemos. Como dijo Fito Paez, no hay que hacerse enemigos que no estén a la altura del conflicto. Serrat dice, cada uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Juan Manuel Fangio, él decía, la carrera no se gana en la primera curva, la carrera se gana cuando baja la bandera. Hemingway dijo un día que el hombre necesita dos años para aprender a hablar y se sienta para aprender a callar. Como decía aquel proverbio chino, más vale dar cien veces en el marco para dar una vez en el clavo. Como decía Serrat, andamos con lo opuesto. Ringo Bonavena, que él decía, la experiencia es un peine fino que te lo das cuando te queda pelado. Como decía Einstein, ¿no? Es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. Como decía Roberto de Vichelzo, me gusta jugar al golf, que se un día hace un hoyo en uno en el abierto británico. Vino un periodista, le dice, maestro, qué suerte tuvo, hizo un hoyo en uno. Roberto, lo mire, ese sí, cuanto más practico, más suerte tengo. Un día me reúno con Bilardo. En un momento él me dice, ninguna fotocopia, por más perfecta que sea, va a ser igual que la original. Lo decía Aristóteles, ¿no? La esperanza es el sueño del hombre despierto. Hemingway dijo un día, el hombre necesita dos años para aprender a hablar, 60 para aprender a callar. Yo tengo 61, entonces ya aprendí a callar. Muy bueno. Le hicieron la edición de la... Usted que mantiene esa misma filosofía, la misma línea editorial de Gustavo Alfaro, profesor Castel, entonces compra toda esta teoría. Sí, me encanta. ¿Cuál es la frase suya? No, yo tengo varias frases y lo mismo que hace el profesor Alfaro, que lee cosas, las incorporo a mi léxico, me las incorporo a mi manera de sentir la vida. Pero es muy bueno siempre encontrar frases poderosas, frases que inspiren. Claro, como decía el profesor Albert Einstein cuando hizo la teoría de la relatividad. Dijo, profesor, inventé la teoría de la relatividad y él le dijo, oigan a Einstein. No. ¿Sí? ¿Recuerdas? Así fue. Así, sí, sí, señor. Oigan a Einstein le dijo, oigan a Einstein. Igual, perdón. Sí, señor. Palabra, frase. Perdona, al profe Castel es bastante prejuicioso, porque yo dije vilardista, no dije defensivo. El vilardismo no es ser defensivo. Vilardo llevó cinco números diez al campeonato del mundo del 86, más que Menotti. Lo que pasa es que es un fútbol mucho más pragmático, que primero se defiende, garantiza el cero en su arco y después ataca. Yo dije vilardista, no dije defensivo. Por eso, esa relación que siempre se le ha dado al vilardismo, de que el cero en el arco, lo lleva a la gente a considerar que es solamente defender. Este le gusta pener desde lejos. El vilardismo no es defensivo. Así es, hay que tener en cuenta las frases famosas que dicen que se vuelven tendencias. ¿Como cuál? Como por ejemplo esa que dice, más vale cien pájaros volando que el mío en la mano. No, también es mucho más. No, gracias también. Es al contrario. Es al revés. Aunque la mona es en vista de seda, amanece orinao también. Son muchas palabras que hay que tener. Está cohechado. No, usted tiene la costumbre de perratear cuando estaba hablando de alguien cercano a la casa, a quien queremos enaltecer, al que le hacemos el reconocimiento. No solo porque lo tenemos como amigo, como compañero, sino como un gran técnico, campeón por donde ha pasado Gustavo Alfaro. Y viene aquí a perratear la casa. Gustavo Alfaro Gran, técnico, estuve viendo que él es un animador, es un hombre con una mentalidad superior. Así como la mía, que la gente dice que soy bruto y Estados Unidos estando 15 millones por mi cabeza. Imagínate pues, 15 millones de Estados Unidos por la cabeza mía y dicen que soy bruto. Para que vea pues, para que vea como es la cosa. Qué contraste, ¿no? Qué contraste. Qué locura, ¿no? Qué diferencia. No, más bien, vamos a comerciales. Tengo otra palabra por si de pronto. Palabra o frase, ¿qué tiene? Para Juan, tenemos palabras, palabras nuevas. A ver. Palabras, palabras, palabras. A ver. A ver. Solo palabras. A ver. Pol Vareda. Pol Vareda. Pol Vareda. Pol Vareda, cuando se eleva, se levantan partículas de polvo en un camino. No señor, lo que he hecho a ti va a quitar antes de la trámite. Ah, sí, también. Pol Vareda. Pensé que iba a decir que el colchón. Es verdad. Hola, es verdad, Javier Oda. Yo me imaginé menos que uno para salir en radio tuviera que maquillar. Hola, sí, ¿no? Sí. Y es que el hombre se acicala. No, 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 es una belleza natural, es una belleza natural. Lo siento, qué pena con ustedes, pero lo que ven es natural. Muy bien. Hola, tibaquirada. Dime. Si los humanos perrean, ¿los perros humanean? Un poquito. Hola, que vaya de raca, hola. Muy buena esa. Tres, cuatro. Gracias, Blog Deportivo, el único chubo deportivo de la radio.